Muy buenas noches amigos que nos están escuchando. Saludos para todos. Ya se están incorporando después de un día muy difícil con las redes sociales. Se cayó WhatsApp, se cayó Instagram y bueno, estuvimos incomunicados prácticamente con lo único que nos queda, que son las redes sociales, porque en Venezuela los medios de comunicación social han sido comprados por el régimen, por la corporación criminal y muy pocos son los que aún quedan que puedan ayudarnos a retransmitir informaciones importantes que deseamos compartir con ustedes. Les digo que los que quieran hacer algún comentario lo pueden hacer con confianza. Yo les daría entrada y ya saludo rápidamente a todos los que se han incorporado de diferentes partes del mundo, todos venezolanos, pero fueron parte de la diáspora más de 6 millones de venezolanos que se han tenido que ir fuera de Venezuela, más los que están en Venezuela que nos están escuchando en este momento. Este live que estoy realizando es para informarles que en la mañana de hoy hemos firmado una comunicación enviada a todos los venezolanos, 23 parlamentarios pertenecientes a la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, en donde anunciamos al país nuestra decisión, que ya la habíamos en el caso de la la fracción 16 de julio manifestado con mucha fuerza de no participar el próximo 17 de noviembre en las elecciones que están pautadas. Y quiero simplemente en este contacto decirles que nosotros consideramos que estas elecciones son constitucionales por muchas razones. En primer lugar, nosotros en el año 2018 destituimos a Nicolás Maduro como presidente de la república, quiere decir que él no es el presidente de los venezolanos. Él es el jefe de la corporación criminal, de la corporación terrorista, y narcotraficante que existe en Venezuela. Pero lo que nos molesta y nos incomodó, en todo caso, más que lo que ya ha venido ocurriendo en estos días con los alacranes, con lo que están dándole y limpiándole la cara a Nicolás Maduro, que es lo que él requiere para mantenerse en el poder. Porque imagínense lo que pudieran estar diciendo ahorita los países del mundo que nos dieron el apoyo. Ah, no, bueno, en Venezuela se están entendiendo, ahí no hay ningún tipo de inconveniente, existe una democracia, van el 21 para un proceso electoral. Pero nos da indignación como algunos parlamentarios que fueron electos igual que nosotros en el año 2015, hoy son candidatos a gobernadores, alcaldes, y resulta ser que hemos firmado acuerdos en la Asamblea Nacional de Venezuela, que ellos mismos han firmado también porque han estado con nosotros en las sesiones donde, por supuesto, estamos en desacuerdo con las instituciones. Bueno, son instituciones que son autónomas, como el Tribunal Supremo de Justicia, como la Fiscalía General de la República, como el Consejo Nacional Electoral, que son instrumentos, que son ministerios más bien del régimen de Nicolás Maduro, hoy se presten para, repito, lavarle la cara a Nicolás Maduro y que se crea en el mundo que en Venezuela existe una verdadera democracia. Ahora, muchos nos preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar inactivos, ¿no? Vamos a estar accionando. Nosotros en las conversaciones que hemos sostenido hemos hablado no solamente de este proceso, que simplemente da vergüenza. El voto no se va a respetar. Para que se respete el voto se necesita respetar la esencia del voto, que es la elección de la persona. La votación, cuando usted la hace, busca a la persona que considere está apto para realizar las funciones como parlamentario, como gobernador, como alcalde, como presidente de la República. Y resulta ser que en los últimos procesos, en los últimos años, lo que hemos visto es que la votación que nosotros hacemos va dirigida hacia otra persona distinta a la que nosotros votamos. Por otro lado, lo que vemos permanentemente, la persona que, por ejemplo, vota en la parroquia Antímano, lo mandan a votar en el estado Aragua. Ahí se pierde un voto, pero no es ese solo voto. Los que votan en Aragua y mandan a votar en el estado Lara o los que votan en Yaracuy y entonces los mandan para el oriente del país, se van perdiendo los votos. Un instituto o un Consejo Nacional Electoral que está viciado por todos lados, que hay que erradicarlo por completo y hacer un instrumento electoral que permita, repito, garantizar que la persona que vota, vote bien, vote consciente, pero que se le respete ese voto eligiendo a la persona que él eligió en ese instante cuando entra al centro de votación de manera tal de que en el día de hoy, siendo muy interrumpido por lo que ya sabemos a través de las redes sociales y la plataforma de WhatsApp, de Instagram y de Facebook que cayó, tenemos que aprovechar cualquier momento para nosotros dar información porque no sabemos cuándo puede volver a caerse la plataforma o que se vaya a la luz como se va permanentemente en cualquier parte de Venezuela. Nosotros queremos que ustedes sepan que ese documento fue firmado por 23 parlamentarios y hemos estado en contacto todo el día. Por supuesto, habrán otros temas que vamos a tocar, como por ejemplo el tema de México. A mi juicio, muy particular, otra burla más, nosotros lo hemos alertado, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. En México no va a ocurrir absolutamente nada. Es una burla contra los que van a ir a defender la patria, que no sé quién los mandó, no sé quién les dio la autorización. Entonces, es muy importante que accionemos y que entiendan que no solamente los que están allá en tierra patria, a los cuales saludo a todos y honramos, van a poder solos trabajar, como tampoco los que estamos aquí. Ya hablamos de más de 6 millones de personas que el ACNUR ha establecido son exiliados o están en calidad de refugiados en diferentes partes del mundo. Yo me encuentro en Argentina y aquí hay, por ejemplo, 180 mil personas aproximadamente que han venido a esta tierra buscando trabajo para, de alguna manera, llevarle sustento a parte, del sustento a los familiares, amigos que tienen en Venezuela y la cosa se ha puesto muy, pero muy difícil. De manera tal de que aquellos que están haciendo hoy esas aspiraciones, irritas, que se burlan del electorado. Fíjense, por ejemplo, yo lamento profundamente porque yo soy caraqueño lo que está ocurriendo en Caracas. En Caracas existen varios candidatos. Esos candidatos, yo no sé si todavía no entienden que si en una hipotética posibilidad las elecciones fuesen normales, si se lanzan 3 o 4 candidatos de la oposición es muy difícil en este momento, en este momento de dificultades que vive Venezuela, pudieran ganar. En democracia lo lógico es que participe quien sea de cualquier partido político, de cualquier organización o de la sociedad civil. Y bueno, el que ganó, ganó y punto. Pero aquí, simple y llanamente, tenemos un equipo de gente que, bueno, desgraciadamente está pendiente de que se le quiten las sanciones, de que no trasladen al SAAC, de que no trasladen al general el pollo Carvajal, que sin duda alguna ambos van a ser trasladados y se le van a colocar sus bragas naranjas. Eso es lo que están buscando, que no se le descubra precisamente todas las tropelías que han hecho con Venezuela. Yo le hago un llamado a algunos porque el aspirar no es malo y la gente tiene derecho a aspirar a ser electo en algún cargo de elección popular. Pero lo que no entiendo es por qué ellos no entienden que estamos en un país que está en crisis, un país donde, bueno, estamos peor que los peores tiempos de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue diputado narcotraficante en Colombia, pero no llegó a ser presidente de la República. Eso es muy delicado y en Venezuela el poder de la institución militar la sigue dirigiendo, desgraciadamente Nicolás Maduro, a través de los generales y los coroneles. Sé que hay un gran malestar dentro de la institución militar. Yo les envío un saludo a todos los que están aquí en este momento, que me están enviando bendiciones, saludos, etcétera. Son bastantes que entran y salen, pero quería dejarles esta información producto precisamente de lo que ocurrió hoy. Le dije que, bueno, si querían alguno participar pueden con mucho gusto pedir que yo lo solicite y conversamos un rato. Pero lo importante es que, bueno, no permitamos que nos vean la cara de tontos. Nosotros tampoco podemos estar inactivos, tenemos que hacer algo, porque tiempo que pasa, tiempo que se pierde. Un día, un día, un día, un día. Una mañana, una tarde que perdamos, es una semana o un día o media semana que no retrocede, no podemos recuperarla. Y mucha gente se molesta y se incomoda. Incluso lo insultan a veces a uno y le hemos explicado diferentes razones, de diferentes formas, el por qué no podemos participar. ¿Qué más explicar que decirles que en Venezuela no hay separación de las instituciones? Las instituciones no son libres en Venezuela. Parecen más bien ministerios de la corporación criminal de Nicolás Maduro. O es que acaso el fiscal general de la República, usurpador, respeta a la Constitución. No, ellos hacen lo que le mande hacer este señor que usurpa las funciones en el Palacio de Miraflor. Igual pasa en el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso nos allanaron la inmunidad parlamentaria a los diputados que, como yo, tenemos que estar aquí. A mí me parece muy raro a veces. Y yo lo pienso todos los días, porque uno también quiere estar en Venezuela. Porque si algo, por ejemplo, en mi caso, no me pueden negar, es que, mire, yo soy caraqueño de pura cepa. Y cuando estábamos en los procesos de manifestaciones y de marchas en Venezuela, siempre di el frente, nunca me escondí. Tragamos bombas lagrimógenas, perdí gonazos. Mucha gente sabe, mucha gente sabe que es así. Yo voy a transmitir con Maldonado 912.